Teléfono. Esa es la diferencia. Oye, tenemos parte del testimonio que dio América, entonces, la supervisora de aseo ante Fiscalía. Miren, me desplacé a la conserjería y vi que el guardia, José Luis Lazo, se encontraba hablando con alguien por teléfono. Me dijo que estaba hablando con el ministro Jackson y me pidió si tenía tres bolsas de basura que le facilitara, ya que estaban haciendo inventario y además iban a fumigar. La mujer bajó al nivel menos uno con el guardia, a quien dio las bolsas y estuvo ahí hasta las 22 horas. Luego de eso fui nuevamente a la conserjería y le pregunté a José Luis si el ministro estaba aún en el edificio, ya que tenía que limpiar su oficina. Me dijo que no estaba, que al parecer iba a venir más tarde, así que me fui directamente a la oficina del ministro. Después fue al quinto piso y fue en ese momento cuando el guardia, José Luis, llegó a pedirle, a pedirme las bolsas y un Napoleón para cortar candados y que en 20 minutos debía desocupar el piso porque en media hora iban a hacer el inventario y además iban a fumigar. En ese momento el guardia aún estaba hablando por videollamada, lo que me pareció extraño que estuviese tanto tiempo hablando con un ministro. Fue en ese momento cuando alcancé a divisar a los hombres vestidos con overol desechable blanco que llegaron con un carrito, lo que me pareció extraño mientras que el guardia, aún en la videollamada, mostraba las cajas fuertes y le indicó a estos hombres con overoles que esa era la caja fuerte. La trabajadora describió a los hombres como todos jóvenes y a uno de ellos de 27 a 30 años, con tez morena, pelo corto, ondulado. Tenía el gorro del overol, pero se le salía un rulo de la frente con muchas cejas, socos cafés de piel muy descuidada, racos extranjeros, 1,70 de estatura. Luego bajé al menos uno junto a otros 7 trabajadores del edificio personal externo y ahí fue cuando empecé a dudar de qué estaban haciendo y mandé un mensaje de texto al jefe de contratos. Eran pasadas las 23, 30 horas y le informé que estaba viendo cosas raras en el edificio, que supuestamente iban a fumigar, pero no tenían ningún tipo de equipo. Además, estaban levantando una de las cajas fuertes y me respondió que no había programada fumigación y que llamara a carabineros. A raíz de eso les pedí a los que trabajaban en el piso 5 y que estaban en el casino que se resguardaran y que no prendieran teléfonos. No hablarán con nadie, se mantuvieran en silencio y les apagué la luz, tratando de evitar que algo les pudiese ocurrir. Luego se dirigió al piso 3. Comillas. Había escuchado en algún momento al guardia José Luis con la persona con la que estaba hablando. Fue cuando encontré varios notebooks apilados en un escritorio, los cuales tomé y guardé en un mueble del mismo piso, ya que todo eso me pareció muy extraño. En el mismo piso 3, vio al guardia José Luis usando el Napoleón, cortando las cadenas que sujetaban los computadores. Se notaba que aún estaba en la videollamada. Le hice señales para que cortaran la llamada, pero no me hizo caso. Porque fui al primer piso a conversar con el guardia Julio, a quien le pedí que no saliera nadie del edificio, porque al parecer estaban robando, y me respondió que era más weón. Que si sabía que el ministro no estaba en el edificio, que seguramente se le habían subido los humos, porque el ministro, el mismo ministro, lo había llamado a su teléfono personalmente. Para explicar. Lo que pasa es que América le hace una seña a José Luis. Y le dice, si me pueden enfocar, le dice, corta la llamada. Le dice, y José Luis no le hace caso. Entonces, América, ¿qué es lo que hace ahí? Baja a la conserjería a hablar con el otro guardia. Con Julio. Con Julio. Y le dice, oye, Julio, la verdad es que aquí fui al primer piso, y le pedí que no saliera nadie, porque al parecer estaban robando, y me respondió que era, y el fondo, Julio le dice que José Luis era más weón, y que se le subieron los humos a la cabeza porque estaba hablando con el ministro. No quiero decir que grabato en televisión, pero estoy leyéndolo como se lo dijo. América al fiscal. Al ver que sus compañeros, a quienes trató de resguardar, se fueron a fumar al piso menos dos, les pidió que subieran rápida, rápido, porque iba a llegar carabineros, iba a quedar la embarrada. Para ese entonces estaba muy nerviosa, porque era prácticamente la única persona que había dilucidado este supuestamente tema de la fumigación. Una compañera de trabajo le comentó que habían sacado todos los computadores en el piso dos. Comillas, así que valientemente, fui a ese nivel, con un trabajador de nombre Alexis, y al menos ocho notebooks estaban apilados sobre una mesa, así que los escondimos bajo el escritorio del mismo piso. Finalmente, a las cero horas, llegó don Rodrigo Hernández, trabajador del edificio. Más tarde llegó don Hernán, junto con personal de carabineros. Los guardias de la empresa H&M, José Guzmán y Julio Lazo, quienes se entregaron los notebooks y la caja de seguridad a los cómplices de Apablaza, entregaron el detalle del momento del atraco. Esto es una información que surgió el fin de semana y que es bien importante, que esto comenzó a las 20.30. A las 20.30, Guzmán y Lazo tomaban café cuando recibieron una llamada al teléfono fijo de la recepción y un hombre les dijo Soy el Ministro Jackson. Ojo que esto empieza a las 20.30 y continúa a las 23.30. Si esto dura 8, 9, 10, 11, por lo menos, van tres horas, pero duró más. Duró cerca de cuatro horas todo esto. Insólito. Bueno, a las 20.30, Guzmán y Lazo tomaban café cuando recibieron una llamada del teléfono fijo de la recepción. Soy el Ministro Jojo Jackson. Tuve un accidente, necesito que me manden una grúa. Pero quiero que sea todo en discreción que no sepa mi señora. Ahí, mal dateado el ladrón. Jojo Jackson, no tiene señora. No tiene esposa, porque en algún momento decía esposa, no tiene pareja, parece. Y pidió que llamaran a un celular para que a alguien de nombre Germán lo fuera a buscar a San Bernardo. A ver, tuvo un accidente, necesito que me manden una grúa, pero que sea todo con discreción que no sepa mi señora. Y pidió que llamaran a un celular para que alguien de nombre Germán lo fuera a buscar a San Bernardo. Luego, el supuesto ministro solicitó ser contactado por WhatsApp, por lo que los guardias usaron un celular de la empresa de seguridad. A las 21 horas, Guzmán recibió una videollamada del supuesto Jackson, que dio instrucciones, comillas, me trasladé al sexto piso y en todo momento hablando con el ministro, donde solo se veía la foto de una persona igual al ministro Giorgio Jackson. Me dijo que juntara 50 notebooks desde el sexto al segundo piso y que el motivo era que su señora había dicho que era para renovar los computadores. La señora... La señora... Ya. Es que así se los cuenta el tío. Sí. Te enredan. Te enredan el cerebro, te manipulan, te sacan información a ti mismo. Porque imagínate ahí le dicen que necesita una grúa y que por eso van a llamarlo. Ahí comienza, necesita una grúa y después terminan en los notebooks y en la... No, leo. El guardia relató que juntó 11 notebooks en una bolsa de basura y 12 en otra. Tardó 40 minutos en sacar todos los notebooks. Y que la señora Jackson quería renovar los computadores. Eso era muy... O sea, que la mujer de un ministro, que de hecho no existe, quiere renovar los computadores de un ministerio. Clarísimo. Permítame usted y hacer una reflexión. El guardia agregó, el ministro me dijo que van a volver sus sobrinos a buscar otra caja fuerte, pero más grande. Y cuando estaba en la recepción, la supervisora del área me dice que no siguiera sacando más cosas porque es una estafa. En esos momentos el ministro me dice ¿qué está pasando? Yo respondí esto es una estafa y él me dice mira CTM, te cagué. Y cortó la llamada. Y yo ahí me percaté que la persona con la que estuve hablando no era el ministro George Jackson. ustedes comprenderán que lo que acabamos de leer es el cuento del tío clásico. Pero de al A a la Z. Clásico porque normalmente tiene un accidente. Sí. Eso es por definición. El cuento empieza con un accidente. Así es. Ahí pasó una vez en mi casa. Segundo, miren las cosas que relatan los testigos. Entonces mi pregunta es ¿da esto? Este cuento del tío picante para los efectos políticos que ha tenido. Es que eso es lo vergonzoso de lo que estamos viviendo. Para que un partido grande como la UDI diga miren que Jackson esté involucrado en esta picantería para el nivel del cuento del tío. La clase política está a nivel del cuento del tío. Es incapaz de esperar 24 horas menos en este caso menos en este caso una hora para poder reaccionar de una manera que sea... Ahora qué interesante el detalle porque te va armando el cuento del tío. No, claro con las imágenes en las primeras declaraciones de George Jackson él dice acá puede haber algo más que un simple robo. Él mismo el que siembra la duda de que acá podía haber algo más no protagonizado por él sino protagonizado por alguien que le quería hacer daño a él. Es decir, todos se metieron en el cuento del tío. Todos, todos, todos. Nadie estuvo a nivel. Se dieron a conocer las imágenes de las cámaras de seguridad las tenemos en exclusiva aquí.